Permiso requerido, acceso concedido. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites. Muy buenas a todos gente bonita del Mundo Online, bienvenido a nuevo al canal Lord Tirano, hoy estamos aquí en un videazo más de nuevo. La verdad es que no he encontrado un adecuado aún para grabar todas nuestras aventuras, tutoriales, etcétera, etcétera. Pero, si estoy en este Mood, bueno, pues, ¿cómo podría decir? Para tirar algún que otro truco de Mood, ¿saben? Porque la verdad es que, pues nada, se extrañaba un poco el Mood, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a probar cómo hacer el dichoso Dark Horse. Dark Horse, una bestia magnífica para aquellos que son DLs. Que tiene, es decir, cualquier DL que se aprecie, pues me parece que tiene que tener un Dark Horse. Bueno. Obviamente, primero tenemos que venir aquí al Pet Trainer, que queda en Lorenzo. Al ladito del que vende los Killers. Venimos aquí, le damos click en la segunda opción, por cierto. La primera opción es para regresarle la vida o la durabilidad, como quieran decirlo. Es básicamente reparar, ya sea tu Dark Horse, o tu Dark Raven, pero volvamos a crear. Así que, Resurrect Spirit, la segunda opción. Metemos la Potti del Dark Horse. Metemos 5 Bless, como pide ahí. 5 Soul, 3, 4 y 5. Un Chaito y un Creatio. Tiene 60% de chance, así que es el me lo mejor de las suertes. La verdad, no voy a mirar. Me salió, no lo puedo creer. Me salió el lechoso Horse. Bueno, pues ya tenemos nuestro maravilloso Dark Horse. Así que, ¿qué podemos decir de un Horse? Pues tiene su propia habilidad de tierra, nos da más defensa, absorbe daño y tiene, pues, incrementa la distancia en la que podemos entrar. En conclusión, una maravillosa pet para los enemigos de opinión. Ahora vamos a ver más o menos de qué se trata. Esta es la habilidad del Dark Horse. Como pueden ver, una de las más maravillosas habilidades del Horse, es esta para mí, por el efecto que tiene, que puede lanzar a los mobs hacia atrás. Tanto mobs, como gente. Así que te puede sacar de muchos problemas. Tengo que comentarles que la habilidad del Horse de daño, al igual que la del... Perdón, de Raven, sube con el comando. Así que, no solo es para estilo, como pueden ver. Aún así, sin comando, pueden utilizarlo, obviamente. Pero si quieren atacar con estas pets, pues... No van a tener el daño más eficiente si no tienen su liderazgo. Aún así, yo le doy más utilidades de otra manera. Pero, cada uno con su cosita. Así que, pues nada. Espero que les haya gustado. Nos despedimos aquí con mi querido Horse. Y nos vemos en el siguiente. Saludos amigos. Y ya saben, like, suscribirse, favorito. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!